Nosotros creamos un dispositivo que llamamos la corona, que te la pone en la cabeza. Puede leer tus ondas cerebrales y te puede decir, por ejemplo, qué tan relajado estás, qué tan enfocado estás, pero te da un número. Es como si fuera el termómetro del cerebro. Esta es la primera vez que dejé todo, dejé mi trabajo de Netflix, todo lo que estaba haciendo para hacer algo full-time, sí. Y hemos recibido apoyo de muchísimas personas, otros fundadores, Nueva Consejo, instituciones financieras, por ejemplo, el acelerado de Quake Capital y el venture capital de Joyence Partners y otras organizaciones y personas, y ángeles inversionistas como John Oranger nos han apoyado mucho, mucho. A nosotros nos tomó un tiempo probando nuestro propio producto para poder entenderlo. Claro que tiene muchas posibilidades, pero lo que pasó fue que comenzamos a desarrollar el software y estábamos haciendo el software cuando ya estábamos cansados, estábamos trabajando muchas horas y entonces traímos unos cuantos neurocientíficos y ellos nos construyeron lo que le llamamos un biomarcador, que nos permite cuantificar un estado mental, en este caso fue la productividad. Entonces, ya cuando podíamos trabajar viendo el nivel de productividad, ahí nos dimos cuenta entonces cuándo eran las mejores horas para poder trabajar y cuándo podemos tomar un descanso. Entonces, ahí nos dimos cuenta que había muchas más personas que podrían también usar la idea y ese fue el primer nicho. Hemos hecho muchas, muchas pruebas en términos de la productividad y también hemos hecho pruebas en usar los pensamientos para controlar computadoras y cosas como eso. Hasta ahora parece que lo que la gente más necesita es entenderse ellos mismos, o sea, medir qué tan exitosa es su meditación, qué tantos sueños tienen y en términos de las emociones también, cuantificar las emociones. Yo me imagino un mundo en donde la persona pueda básicamente usar una aplicación para reprogramarse. Si ellos están no enfocados y tienen que trabajar, pueden usar la aplicación y simplemente reprogramarlo para que lo ayude a enfocarse en segundos. Si quieren sentirse un poquito más feliz porque no están tan felices, ellos pudieran también usar una aplicación para que le alegre un poco más. O sea, esta idea es básicamente como si fuera un switch para cambiar de un estado mental a otro en términos de productividad, relajamiento y de emociones también.